Y pues mis cracks, regresamos para probar el modo LEGO en Fortnite y bueno, vamos a estar probándolo en nuestra poderosa Nintendo Switch porque muchas se han de preguntar, bueno, ¿y cómo va en la Nintendo Sandwich? Y pues realmente lo vamos a probar por primera vez, así que bueno, ya si vieron el video del Xbox Series S, pues bueno, ya miraron que creamos un mundo un poquito ahí suave, estuvimos explorando un poco de todo, hay 2.4 millones de jugadores ahorita mismo Y pues realmente algo buenísimo es que, uff, está increíble mi gente, todo el mundo está jugando esto Y pues bueno, una cosa interesante es que vean, no sé si ya lo vieron, pero si nunca han visto este modo todavía, vean, ustedes entran a LEGO, como lo vimos ahí Vamos al casillero y ya podemos elegir nuestras skins de LEGO directamente ya cambiadas, o sea, todas las skins, algunas no, porque tienen derechos de autor y un poquito de ese tema Por lo menos algunas no se transforman de por sí, listo, pero en este caso algunas sí, listo, vean, tenemos aquí a Dark Maul de Star Wars Todas no, vean, tenemos el Stormtrooper también, el Spiderman no, por lo que todavía no tiene derechos o algo así Pero bueno, la mayoría, que son skins originales de Fortnite, la mayoría sí están, así que bueno, por el momento va a estar increíble ver esto Estas skins están, uy, chichi, patas, de verdad, me dan risita Pero bueno, yo por el momento yo creo que me voy a llevar no sé cuál Será que es chica, blanquita Bueno, a mí me gustó esta en el video anterior, pero ahora, esta también está bonita, listo Nos vamos a llevar esta, hay algunas muy chistosas como quedaron Pero bueno, ahí se demora un poquito aplicando la configuración Porque tiene que rebuscarla un poquito de todo lado Y pues bueno, vamos a entrar a modo Lego, no mentira, vamos a cambiar otra Está como un poquito oscurita, vamos a llevarnos una más clarita Para que se vea más chida Esta me parece bien Vamos a llevarnos a este señor, el agente Don Patton Vamos a llevarnos este, y bueno, vamos a darle hacia acá arriba, listo Vamos a darle en esta cruceta hacia arriba, vamos a buscar los modos Bueno, en este caso yo ya creé uno porque estaba jugando en la Xbox Series Y es fácil, listo, ustedes le dan ahí y crean su mundo Y luego ya pueden crearlo y compartirlo con todo el mundo Eso es lo más importante, listo Y bueno, vamos a darle un poquito de volumen Para que veamos y escuchemos un poquito aquí el panorama de Fortnite Lego En Nintendo Switch Y bueno, esta es una pequeña introducción Y pues ya empezamos Y bueno chicos y chicas, regresamos Ahora sí, ya está cargando el modo Lego En Nintendo Switch Y seguimos la partida donde terminamos En lo que es la Xbox Series S Y algo curioso, mi gente Lo que no entiendo, vean esas nubes De dónde salieron mis cracks Vean cómo se ve esto en Nintendo Switch Mis cracks, esta vez como que sí la liaron un poco Incluso se ve mejor que en la Xbox Series Esos que yo no entiendo, mis cracks Vean esas nubes tan hermosas Parecen las nubes volumétricas Aunque parece que sí No sé si sean de adorno Pero vean, sí se dan cuenta que en la Xbox Series Tenemos unos problemitas ahí, algo evidentes No sé si sea por el mismo Fortnite Bueno, en este caso pues no tenemos una iluminación Así como Lumen Pero aún así, uff Se ve legendario O sea, cómo se ve esto, mis cracks Se ve muy bien O sea, la iluminación Le han dado un toque especial Como para que parezca Pero bueno, seguimos aquí en la construcción De nuestras cositas Es el mismo mapa O sea, es lo mismo Podemos jugar en cualquier consola En cualquier, incluso en celular El modo Lego No sé cómo se irá a ver en celular Incluso yo creo que bien Incluso mejor que esto Todavía no estoy seguro Por lo del motor gráfico Pero sin duda Uff, esta vez, mis cracks Fortnite en Nintendo Switch Tendremos el próximo Zelda Tears of the Kingdom aquí mismo Dentro de un juego Dentro de otro juego Y pues bueno, sin duda, mi gente Bueno, solo nos queda explorar un poco Pero es que sin duda, gente Esta vez, no sé, mis cracks ¿Qué es lo que han hecho Fortnite Con esta actualización? Me volaron la cabeza En serio, mis cracks Vamos a construir un poquito Como estábamos viendo En el anterior video De Xbox Series S Si ya lo vieron Pues ya iniciamos nuestra partida Ya construimos nuestro refugio Ahorita mismo nos encontramos Buscando materiales Obviamente eso toca hacerlo Desde que empieza la partida De por sí Listo, tenemos que buscar materiales Y pues bueno ¿Qué les digo, mi gente? El rendimiento va excelente 30 FPS Súper estables Y una calidad Pues es que te cagas, mis cracks Incluso tenemos nubes Que en la Xbox Series no hay Ay, si ven, mis cracks Fortnite está haciendo algo mal ahí Con la Xbox Series No sé qué tienen en contra De esa consola, mis cracks Pero Bueno, ya que Ya que, mis cracks Vamos a ver si buscamos algo por aquí Calabacitas Ahorita que está de día Recuerden que esto se vuelve de noche también Y cuando cae la noche Caen los enemigos Caen de todo Vamos a buscar madera Y listo Vamos a recolectar un poquito de todo Ahorita vamos a ir a nuestro cambuche Donde tenemos nuestro lugarcito bonito Aunque apenas vamos empezando Recuerden que apenas vamos empezando Y pues bueno Poco a poco vamos a ir explorando más Unas piedritas Granito Necesitamos granito A lo loco Necesitamos harto Porque necesitamos construir Un pico Necesitamos construir un pico Y una chita Ya con eso yo creo que nos va a quedar más fácil Para luego talar árboles Incluso para defendernos Porque salen enemigos Salen lobos Arañas Y nos pueden matar Veanlas Yo que les dije las arañas Váyase 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 No venga a molestar aquí Hombre Spider araña Una spider araña Jejeje Bueno Sin duda esto O sea Se ve Muy similar A lo que es Zelda Tears No mentira Zelda Tears Se ve mejor Pero aún así que les digo Uff Esto está increíble O sea Para hacer Nintendo Switch Como lo han dejado O sea Aquí pues Incluso el mapa original El mapa Battle Royale Que todos tenemos ya jugando De por si ya está bien O sea Y en esta consola Luce increíble O sea Luce bastante bien Pero este mapa Miss Cracks Uff Es otra cosa Miss Cracks El modo Lego Que han sacado Ya se salió de órbita Para otro universo Miss Cracks Sin duda Esto ya está De locos Pa' aquí mi gente Ya está De locos De locos Sin duda Tenemos cosas Que incluso En la nueva generación No las tenemos Y eso me parece Increíble Vamos a tomar ahí El pantallazo Y es que vean Miss Cracks Esto Ni siquiera en la Xbox Series S Tenemos esas nubes Ahí atrás Bonitas Eso es lo que yo me pregunto Que está pasando Actualmente con Epic Games Pero bueno Ya lo veremos La cuestión en este momento En esta consola Es disfrutar En cualquier consola Disfrútenlo Porque el modo Lego Sin duda Aquí es donde han invertido Todo el dinero Uff Han invertido todo el dinero Vean Si ven que Incluso la iluminación Se parece a Lumen En esta Aunque no es Lumen Pero tiene una pinta bonita ¿Listo? Bueno Vamos a seguir aquí Cuando ustedes construyan Este cosito Vamos a poder construir Nuestra hacha Vean Vamos a ver Fabricar ¿Listo? Vamos a ver Un hacha del bosque Listo Ahí ya lo tenemos Vamos a fabricar Un pico también Estaría genial Por acá tenemos Mejoras Pero tenemos que buscar Más cosas ¿Listo? En este caso Ya tenemos una hacha Vean Con esto nos va a hacer La vida más fácil Y con este piquito Ya tenemos todo listo Mi gente Con esto ya tenemos Todo listo Para empezar a jugar Como se debe No Es que ya Ya se pasaron Ahora sí Bueno Algo curioso Es que quiero hacer Mi cama Una parrilla Ya tenemos Más granito Vamos a colocarla Aquí Listo Vamos a hacer La parrilla Ahí Ahorita vamos a buscar Lagartos Carnita Vamos a darle Usar Vamos a darle Azarra Z Ah no Necesitamos Más cositas ¿Listo? Uf Esto está interesante Esto está interesante Mis cracks No sé Este va a ser El nuevo universo De Lego Fortnite O sea Lego como que está Haciendo alguna Mutación aquí Pero pues Con la ayuda De Fortnite O sea Con la ayuda De Fortnite Van a lograr Cosas que nunca Han logrado Yo creo De por sí Lego O sea Los juegos de Lego Se parecen A sí mismo A esto Pero es que Esto ya es otro nivel Mis cracks Esto no Solo me quedaría Ahí viendo Tomándome una cerveza Bueno Ahora sí ¿Dónde vas? Ahora sí No te puedes ir Nena Ahora sí No te puedes ir Bueno Le cogimos Un poquito De carne ahí Aunque este pico Yo creo que se daña Bueno Lo bueno es que Entre más dañe Entre más daño Acá Podemos O sea Ir a atacar Animales más salvajes Por ahorita Pues una oveja Está bien ¿No? Una ovejita Está criminal Por el momento Uf Que vean Esto mis cracks La iluminación Para que digan Que Nintendo Switch No puede correr Gráficos bonitos Vean Todo se trata Del arte O sea Esto es puro arte Arte puro y duro Mis cracks Incluso en las series Se ve parecido Eso es lo que yo Me sorprende Que se ve Parecido A series Este También Acá la iluminación No es Lumen And Night Pero aún así Han logrado Una iluminación Bastante parecida Para ser una consola De pasada generación O sea Y portátil Más encima De pasada generación Y portátil Pues ni te digo Bro Ya con esto Me quedo O sea No toca comprar Juegos O sea Ya es gratis De por si Fortnite Vamos a coger esto De por si Fortnite Ya es gratis Y ahora con esto Gente Pues Yo creo que Ya no hay No hay más cosas Que comprar Mis cracks Tenemos un universo Completo Estilo Minecraft Algo parecido No es lo mismo Pero Uff Está increíble Ya poco a poco Lo iremos explorando A ver cuáles son Las limitaciones Dentro del juego Y pues bueno Está anocheciendo Como vieron Ya salieron Las nubes OG Bueno Le han dado Esas nubes OG Para que se vuelva de noche Aunque bueno Cayó un poquito Repentino Yo creo que me voy a devolver No me acuerdo Donde era el cambuche Que teníamos Bueno yo le digo Cambuche Mi gente Me disculpan Si de pronto No son de Colombia O donde yo vivo Pues yo soy un poquito Un poquito campesino Me disculpan de pronto Si no entienden Algunos términos Pero bueno Eso de cambuche En verdad significa Un refugio ¿Listo? Cuando se diga cambuche Es porque es mi refugio Así que bueno Nos vamos a A ir a nuestro refugio Nuestro cambuche Me disculpan de pronto Los términos Un poquito coloquiales Donde yo vivo Pero Así son las cosas Así son las cosas Mis cracks Y pues bueno Mis orígenes Son mis orígenes Así que pues bueno Vamos a ver Que podemos hacer Ya recolectamos Un poco Tenemos aquí Varias cositas Vean Ustedes manchucan Esta Bueno con B O con A Aquí en Nintendo Switch Vamos a poder Seguir construyendo Más cosas Vean Tenemos aquí Esto no sé Qué será Tenemos Para construir Más plataformas Vean Ya con esto Podremos construir Más plataformas Incluso Una parrilla Nos faltó Fue la camita No sé Dónde se la saca Yo creo que todavía No me falta Listo Vamos a construir Otra aquí Por si acaso Listo Vamos a hacer Una base militar Bien bacana Listo Y algo que yo Les proponía En el video anterior Era si nos poníamos De acuerdo todos O sea Crear una isla Juntos Y convivir Entre todos O sea No vamos a poner Aquí a loquear Todos Porque los hagamos Pero yo creo Que estaría bueno Quitamos algo Necesitamos algo más Pero si estaría bueno Entre todos Hacer algo Interesante No sé Me parece genial Ya que sacaron Este mundo Y podemos compartirlo Pues estaría genial Hacerlo juntos Entre todos Algo bien bacano Y pues ya que tenemos Aquí mi canal Y pues esta linda Comunidad Del Meloso FM Pues estaría increíble Hacerlo juntos Listo Me parece bien Pues si algo me lo dejan Ahí en los comentarios Que piensan sobre eso Y ya pronto Lo iremos haciendo Porque por el momento Pues estamos empezando Aquí con la labor Social De descubrir este universo Porque apenas empezamos Todos al mismo tiempo Y pues bueno No sé qué limitaciones Habrá más adelante Pero Uy se puso oscuro Súper oscuro No se ve nada Uy yo me imagino Esto en Nintendo Sweet OLED Se ha de ver una chimba Mi rey Porque es que O sea Nintendo Sweet OLED Los colores de la pantalla Son súper profundos Y aquí yo no veo nada Pero nos está dando frío Vámonos Correcto Vamos a comernos Ahora tenemos toda la vida Bueno ahí está Señorita ¿De dónde llegó? ¿Qué estás haciendo aquí? Dice ¿Tú quién eres? Pues yo soy El señor Meloso Se llama Bombardera Brillante Es un placer conocerte ¿Tú eres Richie Silva? Sí Yo soy Richie Silva Bueno Yo soy Fue lo mismo Vamos a darle aquí No sé Ok Puedes construir una cabaña Bueno esto es como Para hacer el El menú Listo Ella nos va a acompañar En la historia Ya aparece al inicio Cuando ustedes apenas aparecen Por primera vez Y pues bueno Sale ahí Ok Bueno no sé Que tocará hacer aquí ahora Sale ok Yo creo que vamos a colocar Esta por acá Yo creo que esta va allá arriba Ah sí Esta va arriba en el techo No me había acordado Que tocaba poner este Este sujeto está muy lejos Dice Como que está muy lejos No ya Listo mis cracks Terminamos nuestra cabaña Cabaña completada Yo creo que ahora nos falta Hacer la camita Vamos a hacerla Mientras llega el amanecer Y ya con eso Terminamos el video Con Nintendo Switch Poco a poco Vamos avanzando Obviamente Esto lleva su tiempo Mis cracks Y pues bueno No tenemos nuevas cosas todavía Tenemos más cabañas Plataformas Y ya seremos nuestra cama Vamos a construirla ahí Jeje Ok No tiene suficiente recursos Ah me faltó recursos Que necesitamos A ver Necesitamos madera Bueno Vamos a tumbar un palo Listo Si no No sale el coco por aquí Porque no se ve nada No es que no se ve nada Mi gente No Tienes sueño y hambre Tienes hambre Bueno mi gente A ver que tenemos Por aquí Vamos a comernos Un poquito de Un poquito de aquí De presita De pochito Un poquito de carne Ahorita esperamos Que amanezca Esperemos un poco Bueno ahí ya nos curamos Pero bueno Esperemos a que amanezca Y ya continuamos Con el video Y pues bueno Mis cracks Ya se está despejando Un poquito Dejó de llover Ya va a amanecer Así que bueno Ya con esto Concluimos el video El día de hoy Vamos a ver Si terminamos De hacer nuestra camita Aunque bueno Todavía sigue muy oscuro Vamos a ver Si talamos este árbol Que está aquí Ya con eso Terminamos de hacer Nuestra camita El día de hoy Bum Te vas Te vas Bueno Necesitamos esto Bueno ya creo que Ya tenemos suficiente madera No estoy seguro Pero Uy ya tenemos un cofre Para guardar nuestras cosas Ya A medida que ustedes Van avanzando Mis cracks Pueden ir construyendo Más cosas Que es lo importante Listo A medida que tengan Más recursos Obviamente esto Lleva tiempo Y pues bueno La verdad es que Está increíble Listo Ya tenemos Nuestra camita Bueno Se está amaneciendo Ahorita la construimos Uy vean Esto es Lego En Nintendo Switch Sin duda Vean como amanece Hermoso Y se parece A la Xbox Series No sé por qué Mis cracks Y es una Nintendo O sea O sea No sé Qué está pasando Aquí mi gente Esto está Increíble Está amaneciendo Está amaneciendo Y pues no sé Cómo lo ven Ustedes Gente Pero O sea Está hermoso En todas las palabras O sea No tenemos Loomini Nanai Pero aún así Uff El aspecto gráfico Que le han dado Al juego O sea Está De loco Solo nos falta Explorar un poco más Porque no sé Si se puede andar Por ahí a su hielo Yo creo que sí Pero el problema Es que como Por allá Pues yo creo que Nos hace frío Necesitamos Algún abrigo O algo así Para irlo explorando Poco a poco Un universo Pero o sea Mis cracks Ya con esto Si ya se les fue La mano Epic Games Con Fortnite Lego La colaboración De Lego Y pues bueno Vamos a construir Aquí nuestra camita ¿Qué era Que estábamos buscando? Exacto Vamos a colocarla Por aquí Listo Perfecto Y listo Ahora nos podemos Acosar a dormir Ok Bueno Aquí nos pusimos A dormir O sea Miente Esto ya está Muy crazy Muy crazy Muy crazy Mi gente Excelente Mi gente Ya Uff Es que esto está De locos Mi gente 100% recomendado Para Nintendo Switch Lite Nintendo Switch OLED Yo me imagino Que esto sea De ver una joya O sea Con esa pantalla Que tienes Y aquí se ve Increíble Vean Ahora Nintendo Switch OLED Se va a ver mejor Todavía Así que bueno Mi gente Yo con eso Me despido Un resumen cortito De lo que hicimos En Nintendo Switch Ya pronto Seguiremos En Playstation 5 Y Xbox One Espero que les haya gustado Y pues nos vemos Hasta la próxima Uy Sinceramente Mi gente Esto está muy loco Tiene que ver mejor Tiene que ver mejor